Hey, hey, jale, 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 súbalo ¡Eso! ¡Ries a mano! ¡Díselo! Cuando se vuelve llamada, cuando mi amor se acercaba Yo llevo aquí y no me querés Que me querés mi amor Pero mi vida y mi amor De mi amor, de mi amor, de mi amor Y de mi amor, de mi amor Y de mi amor, de mi amor Y de mi amor, de mi amor Yo me dijo, súbalo, que ese amor no es para ti Y de tonta, tonta fui A dejar de así de mí Hoy me muero sin amor Aún siento un rato, no He perdido la ilusión Me ha soñado el corazón Y de mi amor, de mi amor, de mi amor Que te acercabas Y de mi amor, de mi amor, de mi amor Y de mi amor, de mi amor Él me dijo su valor, que ese amor no es para ti Y yo con la tonta fui, alejarme así de ti Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor He perdido una ilusión, me ha soñado el corazón Hoy me dijo su valor, que ese amor no es para ti Y yo con la tonta fui, alejarme así de ti Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor Hoy me pude cantar y andar, hoy me pude cantar y andar Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor Hoy me muero sin tu amor, aún le siento un gran dolor ¡Oye, Daisy! ¡Mira el conejito! ¡Y doy a ese grupito más alegre! ¡Oye, yo lo he beso feliz por ti! ¡Yubert, el retorno mío! Sé, sé, sé que tanto amar, pero beso feliz por ti. Sé, sé, sé que tanto amar, pero beso feliz por ti. ¡Ey! 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 ¡Así! Yo me amé sin pensar, y descubrí tu amor, que me puso a soñar. No sé cómo fue, qué pudo pasar, y cuando prometé, para que me desperté. ¡Esa mano arriba! ¡Sabrosura! Y yo lo creí, a pesar, pero nunca creí, que podías fallar. Solo quiero que no sepas, como de ti, de todo lo enfrenté. Ya soy una mujer, ¡uh! Yo sé que quiero, si me haré seguir. Yo sé que quiero, con tu amor vivir. Yo sé que quiero, con tu amor seguir. Yo sé que quiero, con tu amor seguir. Música Y góselo, así y así. Arriba la mano. ¡Pá! ¡Oye, pá! ¡Salud! ¡Oye, lluvia! ¡Para el maestro! Yo no te amé, sin ti, pensé Y de tu viva amor, que me ajustó a soñar No sé cómo fue, seguro para ti Y cuando atropecé, pa' que no me acepte Yo sé que quiero Tu nariz de ti Yo sé que quiero Tu amor de ti Yo sé que quiero Tu miedo a sentir Yo sé que quiero Tu amor seguir Vendremos en Bosco Producciones Bosco Producciones Menos arriba, chanaz arriba Menos arriba, chanaz arriba Radio Froninete En vivo Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Tu amor vivir Yo sé que quiero Ay, que me hagas feliz Yo sé que quiero Tu miedo a seguir ¡Eso! Y la voz de la chica Adorada Mexi En los teclados El maestro Mario Pitanco Desde La Tierra de Posa Andahuaylas Andahuaylas, por supuesto Quiero preguntar ¿Dónde está el grupo más alegre? Levánteme la mano, Zahir ¿Dónde está la gente de la llanza? Lima, levánteme la mano ¿Dónde está la gente de la llanza? 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 ¿Y dónde está la gente de la llanza? Levánteme la mano, a ver Fuerza cristal Fuerza cristal Arriba Fuerza cristal Arriba Ajá Los amigos de Universitario, ¿dónde están? Anden a manos, ¿dónde está la hermosa de la U? ¿Dónde está la gente de la U? Anden a manos, del UNDC de Cajamarca, ¿dónde están ellos? Por ahí, uno...